Bueno, gente, vamos a jugar el Inside the Backrooms, un juego que, bueno, tenemos que jugar hace un tiempo ya. Creo que tiene sus semanas, ahora ha salido hace dos, tres semanas. ¡Mulia, amigo! ¡Alta fancha tengo, hermano! Bueno, a ver, este juego parece que es muy tryhard, vamos a tener que vivirla con el tema de los backrooms. ¿Qué tiene? ¿Windows XP, boludo? Sí, 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 mira. ¡Se quedó dormido! ¡Hola! No, bueno, amigo, ¿qué es ese ruido? Ché, ¿me pueden explicar qué es ese ruido de ronquido, boludo? ¡Berga! Ay, Dios, me está turdiendo el sonido de las luces, ¿eh? Ché, ¿dónde están? Está río. ¿Aparecieron? Acá, acá, acá. Acá, acá, ¿quién es? ¿Pato? ¿Acá, Cerito? ¡Holi! ¡Hola, gordis! ¡Holi! ¿Cómo están, chicos? A ver, los sonidos re duros. Había unas flechas que marcaban por acá, vengan. Sí, sí, por acá, por acá también. ¡Skale! A ver, acá dice Skype. Sí, pero ¿dónde? Salí por acá. Creo que por acá, chicos. Mmm, me parece que lo piquiaste, bro. Volve, 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 volve. Lo que pasa es que yo salí en los vagos antes. ¿Te explico? Aquí hay una escalera, vengan, vengan, acá. Uy, Dios, ¿cómo se ha quitado el gordo este? ¡Ah, listo! Yo he pasado al primer nivel. ¿Qué? No, no me jodas. ¿Has pasado al primer nivel? No. ¿Listo, que no lo juego? ¿Te imagina? No, no me jodas, boludo. ¿Ya está? ¡Ah! ¡Agua de almendras, amigo! No, jodas, ¿dónde, dónde? Hay rayos también. Amigo, agua de almendras. No podemos hablar. Está seguido, cúrate bebiendo agua de almendras. Hola, hola, ¿me escuchan en el juego? ¡Ay, la escuchan! Tan fuerte tenía el volumen. ¡Pero cómo lo tengo real en el juego! A ver, tocála de corto, tocála de corto y a ver. ¡Hola, hola! Amigos, se escucha extremadamente fuerte. No, no tiene sentido. Che, ¿esto qué es? ¿Un, dos? Dos. Cuatro, cuatro. Sí, cuatro, ocho, tres, siete, uno. Se lamento. ¿Pato? ¡Pato! Está acá, está acá. Está agarrado. ¡Ojo! Pato, no se te escucha, ¿eh? Ahí está, mirá. Tiene el orden code. Uno, dos, tres, cuatro. O sea, claro. O sea, aquí en orden. O sea, ahí te digo, ahí te digo. ¿Cómo qué? Siete, siete, cinco, siete, cinco, ocho, cuatro. Siete, cinco, ocho, cuatro. Siete, cinco, ocho, cuatro. Siete, cinco, ocho, cuatro, ¿no? Siete. ¿Pato? ¿Pato? ¿Pato estás? No le tomo el micrófono, dijo. Bueno, no, por el lejo. El background se escucha re peor. ¡A la nave! ¿Qué? ¿Cómo se escucha? ¡Se escucha re peor! ¡A la nave! Venga, 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 tío, venga. Amigo, está todo oscurito. Uy, no me la conté, bro. Amigo, tengo que la enterro. Che, este background da un re cagazo. Acá hay mueble, mueble. ¿Cómo se agachan? Linterna, linterna, chicos. ¿Hubo una linterna? No, el hombre perro. No, amigo, ¿qué mierda es esto? Eh, yo le culé, ¿no? Hemos de estar unidos, ser inteligentes y actuar con cautela. Con mucha precaución y cautela, ¿sabes? Eh, veo enemigos al northwest. Porque pique a ser un... Pero, tarado, no te se... No te separes, enfermo mental. ¡Pato, corre! ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Ni bien, ni nada, ni nada. Amigo, amigo, está Siren Head, boludo. Mirá, anda a fijarte. ¿En serio? Sí, sí. ¡Avígame! ¡Avígame! ¡Boludo, bebé! ¡Pará, no! ¡Re cagón, boludo! ¡No, sos un cagón de mierda! ¡No, Dios! Celito, sos un cagón de mierda, Gil. Vende humo. Pato, pato, cagamos, eh. ¿Qué es esto? Mirá, mirá, mirá un documental. Ay, amigo, tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo, amigo. ¡Uh, agarrá, agarrá! Chicos, tiene luces rojas acá, ¿es normales tú? No, amigo, agarré un ojo de persona. ¡Lo estoy viendo, amigo! Cerrá el horto un poco, cerito, pará. Estamos mirando... Estamos mirando una película, no jodas, pa. ¡Tengo miedo, amigo! ¡No, alto miedo, Carmen Salas, boludo! Chuy, ese no es el coso que apareció en la tele, en teoría, y algunas personas lo vieron. ¡Escuches como el horto, amigo! ¡Mirá, Robert De Niro, boludo! ¡Escuches como el horto! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Cómo grita el gordo este, eh! ¡Allá hay algo, boludo! Sí, ya sé, boludo. ¡Ay! ¡Ay, ustedes! Nada, pelotudo, ¿qué te asustás con nosotros? ¡No, Efi! ¡Vamos a morir! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Oye, amigo! ¿Lo viste? ¡Pato! ¡Pato! ¡Ay, Dios! ¡Ah, hay manos! Amigo, hay manos humanas, dedo. Amigo, tío, me corré caldo. Tomen, tomen, tomen. Va, yo agarré un montón de cosas. Tengo manos, dedo, ojo. Acá estuvimos recién, hermano. ¿Hola? ¿Se calmo, se calmo? ¿Uno lejos en normales? ¿Selito? ¿Vamos por allá? Pero ya estamos por ahí, creo. ¿Qué hay, qué hay, boludo? ¡Mólico de mierda! Me confío más en ti, ¿eh? ¿En ti? Por acá, por acá. Oigan, tíos, es por aquí. Importante, la siguiente área es completamente radioactiva. Por lo que si alguien quiere entrar, se requiere un traje de protección. De lo contrario, la radiación podría matar a la persona. Hay una puerta cerrada que solo se abrirá si la radiación de la habitación está en un nivel bajo. Para lograr esto, se requiere un extintor de clase D. Elimina la radiación durante un tiempo corto. Tres minutos aproximadas. Fuego de radiación. ¿Algún sujeto de la habitación está contaminado? Se usa un contador Heger para verificar los objetos en la fuente de contaminación. Vamos. No hay nada. Eh, por acá vi algo, chicos, ¿eh? Por ahí, por ahí. Eso, eso. ¿Qué chucha es, huevón? ¿Qué chucha es esto, huevón? Viste la silueta, pero está mirando la D, entonces está mal. La silueta tiene que mirar la D. ¿Qué es la D? ¿Mi poronga, boludo? ¿La D? ¿Qué es la D? Es un pulle como los de cosas. Ah, los de recién el 7. Tiene que ser una D. Ok, tiene que ser una D. ¿Ahí está? Un caballo. No, pero pará, es un caballo y dice que tiene que ser una D. Eh, puerta, 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 puerta. ¿Chicos? No, son una mierda, boludo. Tiene igual. Es un choy, ¿no? Amigo, me comió un rescrimer, boludo. Ah, está acá agugueado, amigo. ¿Está acá agugueado? ¿Javi? Sí, ya sé, amigo. ¿Javi está acá agugueado? ¿Pero no se mueve? ¡Ah, sí, se mueve! ¡Se mueve, lo mata! ¡No! ¿Cerito? ¡No! ¡Me está matando, amigo! Corre, corre, metete en el armario. ¡No puedo correr, no puedo correr! Acabo de escucharlo morir al lado mío. ¿Te matame todo acá, no? ¿Qué? Tico... Necesitamos un código para ir a una caja. Chicos, me persigue el bicho y estoy en una sala con muchos cadáveres. ¿Dónde están? ¡No, guay! ¿Qué pasa por los señores, por favor, leíton? Observen los cadáveres juntos. Esconden un código secreto. Solo presta atención a la sangre. ¿A qué le ponen ahí? ¿Cuántas? ¿Me le ponen ahí? Eh, bueno, nosotros nos encontramos a ir a... ¡Ah! 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 Cerito, ¿dónde estás? ¿Estás vivo? ¡Ah! ¡Me voy a ver! ¡Me voy a ver! ¡Safé! 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 ¡Respito! ¡Safé! Diario del pasto. Encontré dos motos y me dejé morir. ¡No, no! ¡Yo estoy vivo! ¡Estoy vivo! Oye, compañero, estoy un poco perdido. ¡Coña, amigo! Acabo de escuchar ruido muy tenebroso. Debo... Tengo mucho miedo. Vamos al igual del cadáver que has dicho, compadre. ¡Ah! 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 ok amigo estoy muy »» no quiero salir me tomé una agüita de almendrita me hice sorrido yo me tomé una agüita de almendrita hay acá hay otro código es el que te dije gordo dije ¿y donde estaban los jarrones? No lo sé. Acá, acá. Efectivamente, camarada. Che, escuchen, escuchen. Eso atraen a los perros. ¿Qué es eso, amigo? Che, escuchaste eso, ¿no? Lo escuché fuerte y claro. ¿Qué lo escuchan? No solo lo escuché, sino que también lo vi, amigo. Pero, perro. Pero, pelotudo, ¿qué haces? Son muchos. Son muchos amigos. Amigos, creo que vi todos amigos. Uy, compañero, es muy peligroso esto. Vení, seguime, seguime. Oh, hay un smiler, boludo. Ahí se ha ido. Che, che, escuchame, anda por ahí. No lo puedo creer, boludo. Mi papá, boludo. Mi papá, boludo. Vení, seguíte. Que mierda era eso. Seguime, seguime. Vení que se va a prover. Un saludo. Que mierda era eso. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Chicos... Te apagé el carro. Encontré una llave, llave roja. Chicos. ¿Para qué será? Para metérmela bien en el orto. ¿Están ahí? Tomé un agua de almendras sin querer, sí. ¡Dios! ¡Ey! ¡Hijo de puta! ¡Ay, señor! Amigo, escuché al perro mordiéndote la nalga derecha, boludo. Se escuchó el... Estoy perdiendo la cordura lentamente, lo puedo sentir. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde se me traes? ¡No! 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 ¡Se murió David! ¡Ah! ¡Pueden llevarse a los perros de mierda estos de acá, boludo! Que necesito romper los jarrones. Chicos, nos tenemos que ir de acá. Tengo la llave roja, no sé para qué. ¡Vámonos! ¿Dónde estás? Amigos, me mordió la cola, boludo. Chicos, vengan, dale. ¿Escucharon el gordo de este de puerta roja? Sí, hay cuadros. Son cinco combinaciones. ¡No! ¡Ojalá que te cae y muriera vos en tu familia! ¡Me escuchas! ¿Hola? ¿Cherito? ¿Dónde estás? ¿Me escuchas? Sí, sí. ¡Escuchame! 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 Sí, acá. ¡Clone! Creo que es. ¡Clone! ¿Será eso? ¡Ah! ¡Qué tarado de sado! Si encuentras los jugadoros, venga más de cerca. ¡Juntas esconde un cubo secreto! ¡Muy bueno! Lo, lo, lo abrí, chicos. ¡Lo abrí! Soy un puto genio. ¿Me dices? Ya, ya está, ya está. Ya lo descubrí. No lo puedo creer, amigo. Escucha, escucha, tengo jalea de polilla y tengo fusible. Cuatro fusibles. Vamos. No, no, el cagazo que se pegó, el idiota. No, perdón, pensé que estaba muteado. No, no, no. ¿Dijiste? No, no. No, tampoco te escuché. Ah, bueno. Fusibles. No, Pato está re tieso, boludo. Que sí, me salió horror a coger, me volvió que me trajo en piel. ¿Qué le hagas así, boludo? ¿Qué le hagas risa? Le quería ver qué tenía. Le hagas risa. Contré la sala de la cinta, chicos, eh. Carmen Salas. ¿Tatuaje? Carmen... Anoten, Carmen... Escuchen, Carmen Salas, le faltan dedos. Carmen Salas dedos. Carmen... Salas dedos. Ay, ¿cuál era el otro nombre que no lo vi? Nathan Allen... Nathan Allen Oreja. Listo, esos tres. ¿Dónde voy a ver la...? No, no, se me acuerdo. Tranquilo. ¡Tú te pones! Estoy, estoy, estoy... VOZ! ¡AUW enamoró ¡AUH! 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 Tiene los heridos Si Lo veo que tenemos mal, ¿no? Robo el hilo Lientes Nathan Oveja Chicos, casi muero, por eso me equivocación ¿Dónde están? Yo tengo los cadáveres, los cadáveres, ve Che, no está robo de vida, cambio Ah, si acá está Tienen los cadáveres, ok Que falta, que falta Pero qué Pero pelotudo te asustas ¿Qué le faltaba a Robert De Niro? Eh, Robert De Niro Dientes Y Carmen ¿Qué le faltaba a Carmen? Carmen dedos Listo, un espejo se rompió Dice, vamos, che, ¿dónde habrá sido el espejo? Che, acá, acá, acá Otro macro ¿Estás seguro? Pero gordo, estamos en el lugar del perro No, no, no Es acá, es acá, no hay acá No hay un interruptor No hay un interruptor No hay un interruptor No hay un interruptor Dice, hay múltiples palancas en la zona Pero solo tres pueden estar arriba al mismo tiempo Mirá, faltó una, mirá, vení, vení, vení Mirá, hay una que está mal entonces A ver, pará Voy a ir acá Voy Ahí está, ahí está Vení, hay que esperar a Pato, hay que esperar a Pato, pará Paytow, paytow Paytow, paytow, paytow Trajes radioactivos, los trajes radioactivos, vení Eh, Pato, estamos en una sala con mucho loot, eh ¿El traje? Esa Esa, mirá ¿Qué onda, papá? Mirá, 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 mirá Mirá, 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 mirá a mi cualquier cosa Ahora somos Among Us Pato, Pato, no sé escuchás? ¿Pato, Pato? ¿Pato? Pato, Pato, es donde está la cinta, Pato ¿Dónde está la cinta? beaten Justamente ese lugar nunca más lo volví a encontrar No, vos no Jajaja 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 собственно Ale Jajaja 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 I Jajaja 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 Jajajaja Hay que buscar una puerta que no se abre Uy, esto es nuevo, esto es nuevo No hay nada acá, ¿eh? Uy, rodero de pico Solo muerte y destrucción No, falta explorar acá Gracias, Satox, por eso sube Acá, acá, acá El extintor, ¿no? ¿No suena el contador? No, no suena Ah, hay que bajar lo de la zona esta en general, ven Hay que bajar este Ok, a ver, yo pruebo Ah, pero nada, escuchame Los objetos que están acá Hay que usar el extintor Hay que fijarse cuál es contaminado Ah, ok, ok, vos decime pato y yo apago, ¿eh? Acá, este sí Tres minutos tenemos igual, ok Esto, esto, el peluche, el peluche Pato, ¿cómo estamos de radiación? ¿Pero? ¿Pero? Creo que ya está Ya está Sí, ahí se abrió Abriste, ¿no? Ahí salió algo, ¿no? Sí, sí, sí Se abrió sola Ven, ven, cerito Ay, los quiero a todos bien radiantes y calientes Oye, amigo, tengo mucho terror en este momento Hay una criatura que desambula sin rumo fijo por los barros Parece no tener conciencia hasta que tiene hambre En el momento en el que se vuelve agresivo, comenta a buscar al sujeto y va a ser Nooo, es el que no tiene piel, boludo No me lo puedo Y esto como pija lo abrimos, brother Sí, hay una caja de herramientas, eso debe tener Eso debe tener el cortacadena este Eh, ah, veinte, veinte, cero, cinco, probá, a ver, pará Eh, cero, ocho, cero, cinco Eso yo ya lo puse No, no, no sé dónde debe estar el código, chicos, la verdad Cerito, estamos en el reloj, es acá, estaban las dos agujas Ok, dale, yo te voy diciendo, dale, poné Pará, pará, ahí está, pará, te pasaste Un, ahí está Se abrió Ahí va Siete, siete, dos, dos Siete, siete, dos, dos Pato, volvé Ah, no, anda, 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 vamos rápido Siete, siete, dos, dos Siete, siete, dos, dos Hello Ahí estaban las pinchas Uh, listo, gordo, nos tenemos que ir ahora Guarda, chavales, guarda Puse el puche diferente acá, eh Uff, cambiamos Verga, ¿y esto? Push, dice Verga Che, guarda, terrible Si, si Tiene la sangre ahí, eh Oh, no Chicos Venga, mochines, dale Dale, pato, run, run, run Ah, tenemos que tirarme la serie Jero... No, bueno Bueno Elgan, pasamos al otro negro Uy, hola No Eh, chicos, ya estamos en el nivel 2 No se supone que se tiene que guardar la partida Chicos, me están diciendo por la cucaracha que todavía no es el nivel 2 No me, no me lo puedo creer, amigo Eh, 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 si, como que no, este es el nivel 2 Me están diciendo que no, eh Che, el bicho se fue, eh Se paró, se paró, se paró Se paró, se paró Acá hay otra para cerrar en la esquina Pastillas Si, claro, tenemos que buscar full agua, apartado para buscar, eh Tengo una, tengo una Acá tengo la rojura, eh Esa parte No, tenemos que jugar separados, es chido, yo te he dicho Ok, ok Ah, yo entendí, hay que entrar al baño Y el baño tiene veneno Así que hay que cerrar Ah, es verdad, es verdad Si, ahí lo vi Si, 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 si Acá encontré Una pañera He dicho el más, ustedes, eh Ten cuidado Bueno, ya se arre, otro, otro cosa, eh Publicitamos una más La tengo, chicos La tengo, la tengo, la tenía el cadáver La tengo Pato Pato, corre, Pato No, había otra risa, hijo Me ha dado un alcance Me dio el perro Me duele el armelio Me duele el carrer Me duele el armelio Me duele el barrio Me duele el armelio hola 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 estoy chicos estoy 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 pudieron cerrar la válvula no queda la mía y otra pero hay una con fuga porque yo tengo la yo ya cerre mira una en una esquina este no esta lejos donde donde es pato donde es chicos llevatelo lejos que paso no apague 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 ya cerraste la que dejaste a medias estoy 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 vamos a se necesita se necesita se necesita tarjeta de 168 ah vienes hermano es posar el numero de trabajadores ya esta abierto pato esta abierto veni cierren 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 boludo ay señor 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 padre nuestro que estas en los cielos eh chicos miren atras chicos que siento que siento dios amigo no 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 abran eh mi chambre la tenes adentro puto de mierda puto estoy ahi gaby gaby que que paso que paso que paso que paso que paso que paso vamos dale entiendo lo viste aU ahi es dealers miren miren eh seến see pss i ahi 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 a this En que hace ruido lo pasamos Acá está, nivel 1 Espera, espera, espera 69, 74 69, 74 69, 74 69, 74 ¡Dale, bicho! ¡Dale, bicho! ¡Dale, bicho! ¡Qué bandera! ¡Uff! ¡Hola! ¡No! ¡Sigue! ¡Para! ¿Se guardó esto? ¡Ya está! Díganme, por favor, que se guardó. Sí, es que es otro nivel este. Acá está el otro bicho, amigo. Amigo, pero pará me están diciendo que es el... ¡Ay! ¡Los coches! ¿Dejamos hasta acá, brothers? Sí, es el segundo nivel. Es el nivel más oscuro de Roblox, boludo. Bueno, dejamos hasta acá, estoy re saturado, amigos. Dos horas que estamos jugando. Pero... Y, amigo, tengo la cabeza cogida, yo, y si esto sigue... Vamos como a casi dos horas, ¿eh? Sí, dos horas. Bueno, dejamos hasta acá, brother, porque es larguísimo esto. Dos horas llevamos. Y, amigo, tengo que ver,